Le llaman padre, parece formal Reparte credos cada domingo Y en su PC algunos archivos Que son su pecado venial Eva es muy mona, una madre ejemplar Hace la compra, tiene dos niños Todo normal, pero su marido Tiene unos guernos tamaño animal No somos tan perfectos No somos tan perfectos Antonio tiene una empresa ilegal No paga impuestos, vive del vicio De traficar pobo blanquecino Cerca de escuelas y centros de azar Y por su parte María es igual Está forrada vendiendo pisos Pero olvidó decir al fisco Que los compró solo por la mitad Na na, na 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 No somos tan perfectos Na na, na 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 No somos tan perfectos Somos piezas incorrectas De un puzzle mal cortado Somos gente con miserias Con defectos silenciados Mantenemos la decencia Mantenemos la decencia Hasta que somos tentados Y es que todos cojeamos De avaricias y de fallos No, no, no Na na, na 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 No somos tan perfectos No, na 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 No somos tan perfectos No, no, no No, no No somos tan perfectos No somos tan perfectos No somos tan perfectos